¿Quieres hacer de tu escuela una escuela memorable? ¿Que diseñe experiencias emocionantes? ¿Una escuela viva que evoluciona y conecta con las familias? Con el Congreso Online Escuelas Memorables, Santillana quiere acercarte a los beneficios que el marketing puede tener para tu colegio como herramienta de comunicación, posicionamiento e innovación, haciendo de tu escuela una escuela que deja huella en la vida de los estudiantes y las familias. Aprende de la mano de expertos y profesionales de talla internacional, estrategias de marketing efectivas para llevar a tu colegio a otro nivel de crecimiento. Descubre cómo ofrecer el mejor servicio posible diseñando experiencias inolvidables para tus estudiantes y familias. Aprende a inspirar y crear vínculos con tu equipo de trabajo conectando con la visión de tu colegio. Construye la identidad de marca a partir de lo que hace único a tu colegio y diseña tu propio plan de comunicación que te conecte con tu público objetivo. Únete a escuelas y líderes educativos de 20 países de Latinoamérica y comparte tus experiencias en este congreso virtual exclusivo. Reserva tu plaza en escuelasmemorables.com y haz de tu escuela una experiencia memorable. ¡No te lo puedes perder! 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 ¡No te lo puedes perder!